6 alimentos que tienen una gran densidad nutricional, es decir, que nos aportan muchos nutrientes en pequeñas porciones. En primer lugar vamos a tener al hígado de vaca. El hígado es conocido como un multivitamínico natural. Este alimento es una excelente fuente de proteína de alta calidad que contiene además vitaminas C, D, A, E, K, zinc, potasio, magnesio, fósforo, manganeso, hierro, cromo y todas las vitaminas del grupo B. Es el alimento más rico en nutrientes del planeta. En segundo lugar vamos a tener al huevo. El huevo es una excelente fuente de proteína de altísima calidad que además nos aporta vitamina D, colina, luteína, omega 3, vitamina B12, hierro, vitamina B2, B5, vitamina A, vitamina E, fósforo, ácido fólico, selenio, iodo. El tercer alimento van a ser las verduras de hoja verde, en particular la espinaca, el berro y la cale, también llamada kale. Las verduras de hoja verde están cargadas de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes. Nos van a aportar calcio, magnesio, manganeso, entre muchísimos otros nutrientes. Y este es el alimento que más nutrientes nos aporta por calorías. El cuarto alimento va a ser la carne de vaca. En una porción de carne vamos a obtener muchísimas vitaminas del grupo B, y también minerales como el zinc, el selenio, el hierro, el fósforo. Nos aporta creatina, taurina, y todo esto va a venir acompañado de proteína de altísima calidad. El siguiente alimento va a ser el ajo. El ajo es uno de los mejores alimentos para favorecer tu salud y el sistema inmune. Es rico en vitamina C, vitamina B1 y B6, así como también en calcio, potasio, cobre, manganeso, selenio. Y un compuesto muy interesante que tiene el ajo es la alicina, que ha demostrado tener ciertas propiedades anticancerígenas. Y por último vamos a tener las algas marinas. Esta es una excelente forma de añadir vitaminas y minerales a tu dieta. Las algas van a contener ácido fólico, riboflavina, tiamina, cobre, hierro, yodo y magnesio.